El gran amuleto de cada uno de los más grandes cracks del fútbol Número 9, Toni Kroos El histórico alemán tiene un amuleto que no ha dejado desde hace años Y que creo que todos lo conocemos Sus épicos Adidas Y no, no creas que son los mismos desde hace años Es el mismo modelo, pero Adidas le hace únicamente este modelo a él Así o más épico Número 8, Ancelotti Tremendo crack, y es que es una de sus mañas más fuertes Pues sí, siempre es alzar la ceja Pero otra cosa que caracteriza a Carleto es el chicle No importa el partido que sea, siempre tiene que llevar su amuleto de la suerte Porque sin chicle la atención no se lleva igual Y no es envidioso, también te puede compartir uno de sus chiquitos Número 7, Alan Sanmaximán Poco valorado, pero su gran fútbol provocaba que quisieras ver partidos del peor Newcastle en años Así de mágico era el ex 10 de las hurracas Y una clave de tanto poder era su amuleto de la suerte Su amada bandita en el cabello Que tuvo que dejar de usar por prohibición de Newcastle Ya que usaba marcas en ellas como Gucci Número 6, Benzema Un instinto goleador como pocos, pero su clave de juego que incluso él encontraba su poder en ella Es su amuleto, la famosa venda que usaba para cada partido Tan épica que cuando ganó el balón de oro Adidas la hizo de oro también Número 5, Luis Suárez Otro goleador que también basaba su suerte en una venda precisamente es Suárez El uruguayo se volvió icónico por esa venda en la mano Que además se hace más épica si cada que hace su celebración besa los tres dedos de su mano derecha Un amuleto que le ha llevado a ser un histórico Así que ya sabes, si quieres ser goleador, ponte una venda en la mano No falla Número 4, Ozymen Uno de los cracks del momento Un jugador distinto que irrumpió en un club que urgía una estrella Y Ozymen lo ha sido Pero lo que hace aún más icónico es su amuleto La famosa careta de Víctor Ozymen ha sido una locura Tal grado que se perdió en Nigeria y la tuvieron que hacer exactamente otra igual De momento ya no es necesario que la use Pero ella se siente cómodo jugando con ella y le ha dado suerte Número 3, Messi Messi es serio, no habla mucho Por ende sabemos realmente pocas cosas que salgan de su boca Pero lo que es una realidad es que tiene una pulsera roja como su amuleto de la suerte La tuvo durante la Copa América, la tuvo en la Copa del Mundo y en todas ha salido victorioso Un pequeño hilo rojo atado a su tobillo ha sido único para poderle dar la confianza extra Número 2, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo durante muchos años lleva en su cuello un rosario Ese rosario se lo dio a su madre y no siempre lo usa pero siempre lo carga con él Y es el amuleto que le da mayor confianza y fuerza para romperla en cada partido Es tan religioso que ahora su nueva celebración es así Número 2, Gaby Durante su juego hay algo que ya se hizo costumbre y por ende amuleto para el español Y se trata de sus agujetas Lo que empezó con memes y burlas por traer las desagrochadas se ha quedado como amuleto para cada partido Así se siente más cómodo y es algo que lo ha comenzado a caracterizar Número 1, Vinicius Su cabello es clave para Vinny Sí, sabemos que los futbolistas aman su cabello y sus peinados Pero Vinny tiene la tradición de siempre jugar con un mismo corte durante la temporada En vacaciones usa rastras pero en cuanto inicia pretemporada adiós a todo y vuelve a la normalidad El cabello es su amuleto y vaya, vaya que le ha servido